Su Mundo TV Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Para mí, Estefanny Soto, es más que un honor informarles. Iniciamos con la información de que los ministros de Trabajo y Salud se encuentran reunidos junto con las Aseguradoras de Riesgos de Salud, el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas Privadas para tratar de encontrar una salida entre los galenos y los representantes del área administrativa de la salud en el país. Vanessa Valdés está en vivo con más detalles. Adelante, Vanessa. Gracias, así es. Buenas tardes. Nos encontramos desde la sede principal, desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, donde en el día de hoy las autoridades de la salud y distintas ARS están aquí reunidas para poder llevar acuerdos con los médicos en su lucha contra las administradoras de riesgo de la salud. Estamos aquí desde las afueras hasta el momento. A la prensa no se le permitió la entrada al edificio. Algo que destacar es que a esta reunión no asistió el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava. Esta reunión inició hace una hora, según nos han informado. En el diálogo que se está presentando en el día de hoy, acá está el ministro de Trabajo y presidente del CNS, Luis Miguel de Camps García. También el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Asimismo, se encuentran representantes de la Andecrit, Cisarril, la defensa de afiliados del Dida y Dopril, entre otros gremios. También acá se encuentra presente y vimos que salió el vehículo de Senasa. No sabemos hasta el momento su procedencia, hacia dónde se dirigen. Hasta el momento las autoridades de aquí, del Consejo Nacional de Seguridad Social, no nos han dado ningún tipo de información certera de cómo va la reunión, si ha terminado o no. Sí, hace un momentito una de ellas bajó, de las chicas que trabajan acá, y nos vamos a dirigir hasta la séptima planta. No sabemos si nos van a dar algún tipo de información o solamente es para tomar imágenes. Hasta el momento, en el consenso, no se tiene preciso a qué acuerdo han llegado las autoridades de la salud, de la Cisarril y de las distintas ARS. Recordamos que esta reunión se enmarca debido a que en el día de ayer, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Xenén Cava, que no asistió, reiteramos nuevamente, a la reunión en el día de ayer, anunció un paro de las desafiliaciones de todas las ARS del país, en la provincia de Santo Domingo, como así también la zona este. Respecto al tema, nosotros vamos a estar acá para reportar todas las incidencias sobre los acuerdos que se van a estar llevando acá en esta reunión. Respecto al tema, es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Vanessa, por este reporte. Ahora pasamos a Santiago, donde delincuentes ultimaron de varios disparos a un empleado de la Procuraduría General de la República cuando el agente fue interceptado por los antisociales para atracarlo. Leandra Encarnación tiene los detalles. Las autoridades identificaron al representante de la Procuraduría como Leonardo Reyes, de 45 años de edad. En este país se ha puesto cada día más difícil. Cuando usted se levanta de su casa, se viene a ir a trabajar, a hacer un agarro. Alrededor de las seis de la madrugada de este miércoles, fue interceptado por varios delincuentes cuando se trasladaba a la comunidad de Rafay, en la provincia de Santiago, siendo llevado amordazado hasta el vertedero, donde fue hallado con varios impactos de bala por trabajadores. Según él se levantó, como a traer una muchacha, fue de para acá, para el médico, y llegando a su casa, a mi casa, y ahí se lo llevan para ir a subir, le dio un tiro, eso fue todo lo que damos a mí. Leonardo Reyes fue llevado al hospital Presidente Estrella Ureña, donde murió en medio de una cirugía, y su cadáver fue llevado a la morgue del centro hospitalario. Leandra Encarnación, Noticias Su Mundo. En tanto que la Confederación Nacional de Salud dijo esperar que en el diálogo entre el Colegio Médico, el gobierno y las ARS, las partes lleguen a un acuerdo. Los médicos, enfermeros, farmacéuticas y bioanalistas expresaron su deseo de que la ley de las ARS sea modificada, sin embargo, explicaron que la suspensión de estos servicios no es la forma efectiva de lograr un acuerdo. Que se pongan en la mesa del diálogo, porque al fin y al cabo, quienes salimos perdiendo somos los trabajadores, que estamos pagando la seguridad social, y que cuando vamos a las prestadoras de servicios, porque yo no veo que el colegio mencione a las prestadoras de servicios, que son las que más están explotando ahora mismo a los trabajadores. En otro orden, los profesionales de la salud reiteraron el deseo de que el gobierno les otorgue pensiones dignas y detengan las cancelaciones masivas. El destacado luchador Starling Haques, mejor conocido como el Bronco del Cibao, fue asesinado este miércoles de varios disparos cuando se desmontaba de su vehículo, hecho ocurrido en la avenida Libertad del sector Espinola, en San Francisco de Macorís. De acuerdo a las primeras versiones, el cuerpo del Bronco del Cibao presenta al menos cuatro impactos de bala y permanecía en el pavimento, mientras las autoridades de la Dirección Central de Investigación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizan los levantamientos correspondientes. Miguel Vargas Maldonado afirmó que la crisis de inseguridad que padece la nación, además de alterar la paz y trastornar la alegría que caracteriza a los dominicanos, pone en evidencia la incapacidad de la actual administración para enfrentar la criminalidad en sus distintas manifestaciones. En lugar de buscar la fiebre en las sábanas, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en detener el auge del sicariato y de la nueva modalidad de secuestros exprés que golpea gravemente, sobre todo, a la clase media dominicana. Sin comida, sin empleo, sin luz y sin seguridad, este país es una bomba de tiempo. Vargas agregó que en lugar de buscar la fiebre en las sábanas, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en detener el auge del sicariato y de la nueva modalidad de secuestro exprés que golpea gravemente a la clase media dominicana. El Partido de la Fuerza del Pueblo aseguró que las políticas públicas que han sido aplicadas por el gobierno en materia de seguridad ciudadana han fracasado terrásticamente, especialmente la medida aplicada por el Ministerio de Interior y Policía de prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de la medianoche. El partido de oposición afirmó que por el contrario de las declaraciones de la institución del orden, los actos selectivos han aumentado significativamente en los últimos días. No tenemos políticas públicas en ningún aspecto de la vida diaria. Lo único que sí tenemos es un país con 11 millones de habitantes victimizados por el pánico, lo que los ha obligado a encerrarse en sus hogares a cualquier hora del día. De igual forma, afirmaron que el presidente Luis Abinader solo se ha centrado en pasear y no en mejorar la seguridad del país, lo que lo ha logrado que el país sea una víctima de los delincuentes. Si en los ríos la delincuencia también encuentra nicho y las víctimas son trabajadores, comerciantes y residentes aseguran que la policía dé espacio para que cometan sus fechorías. Julissa Reyes acudió al lugar y conversó con ellos. La falta de patrullaje policial en las calles de los ríos es de alguna manera parte del problema y es que los antisociales aprovechan la ausencia de los agentes policiales para identificar a sus víctimas. Claro que andan en banda y autorizados por la misma policía nacional. Ellos tienen que saber, ellos tienen que ir con la policía de este país y conocer a todos los delincuentes a nivel nacional. El jefe de la policía mire, póngase la pila, póngase la pila porque aquí en Arroyo Hondo están acabando los delincuentes. Oye, yo soy un trabajador y todos los que estamos aquí somos trabajadores. ¿Y el patrullaje? El patrullaje está lento. El patrullaje, incluso el patrullaje ya es ahora mismo, anda con los vivos arriba, ya recondicionados. Uno sale tranquilo de su casa porque no sabe quién lo desestaba usted en el camino. ¿Sale con miedo? Claro, trabajador o la vaina. Estos andan reforzados. La mañana de este martes, ocho asaltantes a bordo de cuatro motocicletas despojaron de sus pertenencias a un ciudadano en momentos en que llegaba a su trabajo ubicado en la calle Paseo del Arroyo de este exclusivo sector del Distrito Nacional. Compañeros de trabajo de la víctima del atraco narran cómo sucedió el hecho. Lo engañonan con armas de fuego. Ellos mismos entonces le apuntan a los vehículos que venían pasando para que nadie interfiera en el atraco. 6.33 de la mañana exactamente porque mi cámara lo vieron. Le pasó eso al señor que eso da pena ver que cuatro motores se tiran simultáneo hacia atracar a una persona. ¿El patrullaje a esa hora por aquí? Muy poco, muy poco. Estos casos se registran a pesar de que el gobierno alardea de que la delincuencia ha disminuido pero al parecer no toma en cuenta los nueve muertos y los varios heridos que se han reportado en Santiago en solo días. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez no acudió a comparecer en la audiencia en donde se conocería la acción de amparo sometida por el Colegio de Abogados en contra de la resolución que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas después de la medianoche en la provincia Santo Domingo. Vanessa Valdés trabajó la información y nos amplía. La audiencia fue aplazada para el próximo miércoles a solicitud de los representantes legales de Jesús Vázquez Martínez en tanto que el presidente del Colegio de Abogados Miguel Surún Hernández indicó que llevarán este proceso hasta las últimas consecuencias para que la resolución 007-2022 sea revocada. Es la primera vez en la historia donde un ministro se abroga el derecho de encerrar a cientos de miles de ciudadanos concultándole quitándole los derechos fundamentales al trabajo a la igualdad a la libre empresa a la libertad individual y lo discrimina estableciendo que los del Distrito Nacional son mejores que los del municipio de Santo Domingo Este que los de Boca Chica. Los empresarios de centros nocturnos también se dieron cita en el Tribunal Superior Administrativo con el fin de que resoluciones como estas no vuelvan a emitirse de manera improvisada debido a que han tenido que ejecutar despidos masivos y cerca de 300 millones de pesos en pérdidas en poco más de una semana. Nosotros vamos a agotar los procedimientos legales para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder en el futuro porque cada vez que pasa algo o a alguien le da la gana vienen y atropellan nuestros derechos como ciudadanos y como libre empresa no nos dan el mismo derecho que hoy en día tienen otros ciudadanos al igual que nosotros también pagan impuestos. En tanto que el presidente de la Comisión de Interior y Policía Edwin Mejía informó que citan para el próximo lunes a Jesús Vázquez Martínez a la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. Tenemos sobremanera que Jesús Vázquez que ha hecho de una forma muy responsable ha decidido no dar la cara mañana de la cara y que la decisión que salga de ahí de esa reunión sea una decisión factible para todos los dueños de discotecas y barrios. Los empresarios del CAR están confiados que tras la reunión pautada para este jueves con el ministro de Interior y Policía se recoja la medida como han sugerido varios sectores incluso desde su propio partido de gobierno. Vanessa Valdés Noticias La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción calificó de positivo el mandato del decreto presidencial 668-22 emitido recientemente por el presidente de la República Luis Abinader donde dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado. El presidente de la institución Eliseo Christopher también expresó que para detener el flujo irregular de nacionales haitianos se debe llegar a un acuerdo con el empresariado de la construcción debido a que estos emplean miles en estado migratorio ilegal para la mano de obra. Esa es la forma de combatir las invasiones irregulares de este terreno. Esas invasiones tienen varias cosas en común delincuencia y extranjero delincuencia y extranjero donde están las invasiones de tierra tenemos una delincuencia una inmoralidad falta de sistema sanitario y también tenemos extranjeros. El decreto dispone de manera particular que los extranjeros que sean debidamente procesados serán expulsados conforme a las atribuciones constitucionales del presidente para ello y no podrán regresar al país para lo cual se dan instrucciones a una serie de órganos como el Ministerio de Interior y Policía el Ministerio de Relaciones Exteriores la Dirección General de Migración y la Policía Nacional La basura ha vuelto a hacer presencia en el malecón de Santo Domingo una problemática que revive en temporada de abundantes lluvias y que las autoridades pese a los esfuerzos no han encontrado cómo frenarlo un usuario a través de su cuenta de Twitter denunció que la playa de Guivia está convertida en un vertedero de plástico para el piso para el suelo la tiran los recifros esa vaina la tiran así que no se debe de echar en los canques la tiran en el piso aunque no se observó basura dentro de la playa tenía un color marrón debido a la contaminación asimismo el hedor de los desechos sólidos se esparce por el área costera del malecón en un lamentable hecho un hombre murió tras caerle un árbol encima cuando pasaba por la calle Wenceslau Ramírez en la zona universitaria los residentes del lugar y testigos del hecho se quejan de la tardanza en llegar de los equipos de rescate Julio Caravaggio tiene los detalles ay mira la mata se está cayendo se está cayendo y me paro la doy para atrás la mata cayó lo aplastó a él yo no sabía que había una persona noe gómez pasaba como todos los días por la calle Wenceslau Ramírez en la zona universitaria a buscar a su esposa e hija para ir a su casa esta vez nunca llegó pero tampoco se imaginó que uno de los árboles centenarios caería justo en su vehículo de lo que se salvó a Neudi el conductor que iba detrás de él que se salvó milagrosamente nació de nuevo pero con tristeza sentí mal tú me entiendes porque no quería tampoco que le pasara a él ni tampoco quería que me pasara a mí pero a uno de los dos le iba a tocar el destino de cada quien de Cristo el hecho ocurrió a eso de las cuatro y media de la tarde y los bomberos llegaron unos 45 minutos después afirman algunos de los que llamaron al 911 el 911 se dilata mucho uno hablando con el 911 de la situación porque ellos empiezan a preguntar tengo un sinnúmero de preguntas le expliqué la magnitud del accidente y que se necesitaban los bomberos hicimos todo lo posible por salvarle la vida al ciudadano lamentablemente se afició porque le quedó aplastado fue algo bastante reconocen que las autoridades con frecuencia podaban los árboles centenarios pero se quejan que debieron tomar en cuenta los varios días de lluvias que han caído mata que estaba inclinada hace mucho tiempo y las autoridades se descuidaron lamentablemente un desubito un desubito el jefe de los bomberos dice que comenzará a evaluar las matas grandes de la zona pero como usted dice hay muchos árboles centenarios que en algún momento ustedes son testigos de cuando ha pasado algún problema de mucha lluvia se pueden caer por la calle huenceslao ramírez además de los vehículos que pasan caminan muchos estudiantes universitarios los que van a la huasca y a uteza quienes acuden a diversos negocios en los alrededores y quienes transitan hacia sus casas julio caraballo noticias su mundo cambiamos de tema y el ministerio de salud pública notificó este miércoles 441 casos activos de covid-19 en su boletín epidemiológico número 972 de acuerdo al reporte de la dirección general de epidemiología la positividad en las últimas cuatro semanas se sitúa en 1.58% el documento agrega que ayer se detectaron 57 casos nuevos de coronavirus y no hubo reportes de fallecidos en las últimas 24 horas el presidente Luis Abinader entregó este miércoles junto al director de promipime porfirio Peralta 407 millones de pesos en préstamos a micros pequeños y medianos empresarios de distintos puntos de la provincia de Santo Domingo en un acto celebrado en el Parque del Este Wilder Paez tiene los detalles el mandatario resaltó que estos empréstitos impactarán a más de 3.651 empresas y dijo que su gobierno es el gobierno de las MIPIMES las unidades productivas que ustedes representan aportan el 98% del tejido empresarial y comercial de la República Dominicana y llega a generar hasta el 50% de los empleos formales e informales en nuestro país con un aporte directo a la economía de aproximadamente un 38% de la economía los préstamos servirán para hacer crecer y formar peluquerías salones de belleza carnicerías colmados talleres de herrerías entre otros el ministro de industria y comercio Víctor Ito Bisonó mostró su satisfacción por las facilidades que lleva el gobierno a estos emprendedores ¿Qué bueno poder aportar para que esta entrega de préstamos se transforme en cifra de esperanza y hagan crecer sus negocios para que continúen así ustedes aportando con la labor al desarrollo y la economía de toda nuestra nación El director de Promipime Porfirio Peralta valoró el hecho de que un 71% de los préstamos fueron para favorecer a las mujeres ya que a muchas de ellas le ha tocado innovar para garantizar el sustento de sus familias Estamos hoy en Santo Domingo Este el municipio más poblado de la República Dominicana celebrando la más grande entrega de préstamos que hemos realizado desde Promipime En más de dos años de gestión del presidente Luis Abinader Promipime ha entregado más de 16.500 millones de pesos a pequeños micro empresarios de todo el país Wilder Páez Noticias Su Mundo El Banco Popular Dominicano amplió su portafolio verde Azteeco con los préstamos revolventes Extra Hogar Seco y Extras Eco y con el préstamo hipotecario tres nuevas soluciones de financiamiento con tasas preferenciales En este sentido el popular anunció la celebración de la feria Azteeco del 15 al 30 de noviembre un periodo de promociones especiales en más de 20 comercios con descuentos de hasta un 25% y la posibilidad de financiar paneles solares electrodomésticos de bajo consumo bicicletas y motocicletas eléctricas entre otros con dos puntos menos sobre las tasas regulares El área de negocios tiene el firme compromiso de mantenerse continuamente desarrollando estrategias con propósito que nos permitan definitivamente crear y vincular modelos de negocios cada vez más sostenibles Una de las maneras en que las sociedades se han vuelto ciudades verdes es con préstamos coeficientes con los que puedan adquirir o remodelar viviendas pero cumpliendo las condiciones de sostenibilidad y en este caso nosotros vamos a avalar con una certificación cada una de esas propuestas El Ministerio de Agricultura a través del Banco Agrícola inició el pago de 420 millones de pesos a productores de ajo pertenecientes a las asociaciones de cosecheros de ajo del municipio Constanza Provincia La Vega a fin de seguir apoyando la producción nacional Ernesto Trinidad nos amplía en las finanzas El pago que beneficiará a más de 205 productores de este rubro es equivalente a 36 mil quintales de ajo destacando que en esta demarcación se cultiva el 100% que se consume en el país Durante la entrega de los recursos los trabajadores del campo agradecieron al mandatario por el apoyo brindado Vamos ahora con Banreservas y Visa que presentaron la nueva tarjeta de crédito Visa Ser Banreservas creada para que las personas con menos ingresos puedan disponer de un instrumento financiero confiable a bajas tasas de interés y con múltiples beneficios además de amplias facilidades en diversos negocios y servicios El tarjeta Viente dispondrá de tasas de financiamiento diferenciadas desde 2.92% mensual siendo esta la más baja del mercado junto a otros beneficios adicionales por su uso como son descuentos en las categorías de salud educación y transporte así como supermercados gasolineras farmacias y otros negocios cubriendo las principales necesidades básicas de la población Finalizamos con el Banco Central que informó que en los primeros 10 meses del año las remesas recibidas lograron una cifra de 8.125.3 millones de dólares destacó que este monto supera en 2.252 puntos millones de dólares a las remesas recibidas en los primeros 10 meses de 2019 periodo anterior al inicio de la pandemia del COVID-19 De acuerdo a un despacho de prensa del Banco Central en esa fecha a Estados Unidos no se tenía aún los esquemas de ayuda que fueron implementados luego de marzo de 2020 que finalizaron en septiembre de 2021 Ernesto Trinidad Noticias Su Mundo El Instituto Nacional de Administración Pública está cumpliendo con los procesos de cambio y de aplicación de prácticas modernas que permiten modificaciones importantes del servidor público ante la sociedad dominicana El director general del INAP Cristian Sánchez en el discurso inaugural de la actividad académica sustuvo que el presidente Luis Sabinader está dando todo el apoyo necesario para que el país goce de una gobernanza efectiva y de una verdadera inversión en la innovación entre los expositores durante el seminario internacional está la experta brasileña Florencia Ferrer quien trata el tema las tensiones de la innovación en la administración pública y de Iliana Palaco con la ponencia tecnologías disruptivas y los desafíos que nos separa el futuro La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que hoy ocurrirán aguaceros locales tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre demarcaciones del noreste sureste y la cordillera central prevé que una masa de aire limitará las lluvias en gran parte del país en alerta verde se encuentran el distrito nacional y las provincias Monseñor Noel Sánchez Ramírez Monteplata Ato Mayor San Pedro de Macorís y San Cristóbal donde exhortan a la población a adoptar medidas que eviten pérdida de vidas y daños a la propiedad Hemos llegado al final de la primera emisión de Noticias Su Mundo Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar todas estas y otras informaciones en nuestro periódico digital sumundodigital.com También escúchanos a través de nuestra emisora sumundofm.com Estefani Soto estuvo con ustedes que tengan feliz tres todo el día Su Mundo TV